Buenos días a todos. Ustedes saben, estamos haciendo como una situación extraña porque tenemos una solicitud por parte de un grupo de concejales de postergar la sesión convocada para el día de la fecha y bueno, hasta donde nosotros tenemos sabido, sin justificación todavía, no han justificado su inasistencia, no han traído que no iban a venir. Nosotros rechazamos el pedido de postergación y avisamos que la sesión se iba a hacer hoy. Todavía no hemos tenido ninguna presentación diciendo si vienen o no vienen formalmente, de manera institucional. Como es costumbre en el Consejo Deliberante, desde que estamos en gestión, siempre por ahí se nos demora el inicio de la sesión. Así que si los concejales presentes están de acuerdo y la gente que vino para hablar en el espacio de Voz y Opinión Ciudadana también lo están, y ya que somos pocos los podemos coordinar, estamos no solo transmitiendo en vivo al solo efecto de dar publicidad a este acuerdo, sino que previo a iniciar la sesión tocamos el timbre para que todos los concejales que están en el Palacio Municipal puedan saber que estamos convocando. Y esperamos el plazo de 30 minutos para que hay de espera para ver si asisten a la sesión. Y en caso de que así no fuera, leemos el decreto y damos por flacasado por falta de quórum. Y en ese hipotético caso, también en este plazo de espera, les pediríamos a la gente que vino a hablar en el espacio de Voz y Opinión Ciudadana y a los concejales que estén presentes, si pueden atender en la antesala del recinto a los chicos, a los asistentes de los vecinos de Paraná para poder escuchar cuáles eran los planteos que tenían que hacer y querían hacer dentro de este espacio que es el recinto de la ciudad de Paraná. Así que si les parece, sí, concejal Cora. Gracias, señora Presidenta. Hago una sugerencia, además de que obviamente está nuestra voluntad para escuchar a quienes tenían hoy la instancia de Voz y Opinión Ciudadana, creo conveniente que luego también puedan volver con el resto de los concejales porque en definitiva sabemos que es el Ejecutivo quien tiene la última toma de decisiones en la política pública en la ciudad de Paraná. Así es, la idea especialmente ahora es acordar con todos ustedes este plan de acción, de trabajo, que de acuerdo a lo que dice el reglamento contaríamos, ahora yo toco el primer... La primera convocatoria, esperamos 30 minutos y volvemos a sentarnos acá, les pido por favor, esencialmente, y por esto lo hago, que no se retiren. Y ahí en ese momento, aunque si en el caso de... Y esperemos que vengan los concejales y podamos llegar al 8, son los que se necesitan para poder tener quórum, en el caso de que hubiera quórum, seguimos adelante. En el caso de que no lo hubiera, se da por fracasada la sesión, pero pueden tomar la palabra, como también habilita el reglamento, para dejar sentadas las distintas posiciones. Si les parece bien, iniciamos entonces ahora y nos volveríamos a juntar a las 10 y 45. ¿Les parece bien? Les pido por favor, nos aguanten, sé que ustedes tienen que seguramente también ir a trabajar, pero vamos a tratar de que tome Estado parlamentario los distintos proyectos que tenemos hoy y ustedes puedan dar el espacio de hospedad ciudadana que corresponde. Muchas gracias. Segunda convocatoria, tal cual ahí hemos quedado, y ya formalizamos el planteo de todos ustedes. Me parece que está claro de que no vamos a llegar al quórum para poder sesionar en el día de la fecha. Bueno, habiendo pasado los 30 minutos, vamos a manifestar que la sesión no se puede realizar, vamos a pedir disculpas a toda la ciudad de Paraná, en particular a la agrupación que hoy también venía a poder exponer en el espacio de voz y opinión ciudadana, a quienes, como ya habíamos adelantado, se les va a escuchar y vamos a lo que quieren decirnos en la antesala del recinto. A todo evento y a los fines de la publicidad de los actos de gobierno, vamos a, por secretaría, a leer la nota de postergación de la sesión que en el día de ayer presentaron algunos concejales, la respuesta que se les comunicó en el día de ayer y la resolución que sacamos. A partir de eso, quiero manifestarles que no tenemos, salvo el concejal Bertoli, que manifestó que iba a llegar a estar demorado la asistencia de la sesión, que venía pero se demoraba, no tenemos ninguna notificación formal de ninguno de los otros concejales en cuanto a su asistencia de hoy. Doctor Dinar. Sí, el expediente 2.13.2019, con fecha de ingresa del 10 de abril de 2019, se presentó la nota suscripta por los concejales María Marta Zubiani, Elsa Salazar de Armácora, Santiago Gaitán, Jan Escarina, Luis Eduardo Díaz, Carlos González y Claudia Acevedo, que dice, señora Presidenta del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad, doctora Josefina Tienot, su despacho, los concejales firmantes se dirigen a usted a fin de solicitarle la postergación de la sesión fijada para el día 11 de abril próximo. Las razones que fundamentan lo peticionado se sustentan principalmente en las disposiciones del artículo 64 quarter del Código Electoral Nacional, el cual establece, queda prohibido durante los 15 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y a la elección general, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y en general la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales. La presente disposición es plenamente aplicable de conformidad a los artículos 3 y 187 del Código Electoral de la Provincia de Entre Ríos. Si bien la actividad del Consejo Deliberante puede marcarse en el funcionamiento institucional normal del área legislativa del Gobierno Municipal, lo cierto es que constituye, por su misma naturaleza y composición, el ámbito político por excelencia donde se debaten ideas y posiciones inescindibles de la ideología política de origen de cada partido o alianza política que lo componen. Asimismo, en el desarrollo propio de los debates que versan sobre distintas cuestiones ciudadanas, vecinales y urbanas, los ejes giran sobre las posiciones políticas que basan las distintas ideologías que han puesto a cada miembro del Consejo en su función, sin olvidar las candidaturas que invisten gran parte de los miembros del Consejo Deliberante en la calidad de candidato para estas elecciones. Por ende, consideramos que debemos evitar suspicacias de la ciudadanía y que por el clima electoral instalado previo a una elección provincial y municipal, puede suscitarse debates que conlleven a un enrarecimiento de las consideraciones propias de cada proyecto legislativo en pos de defensas de posiciones políticas. Por tal motivo, se previene que en el recinto se desaten cuestiones que es inevitable traigan discusiones de política partidaria e ideologías que recrudezcan las asperezas con las que normalmente se discuten las cuestiones traídas a consideración de este honorable cuerpo. Para el caso de que la señora Presidenta no define la cuestión solicitada en tiempo, solicitamos que se tenga esta nota como una justificación expresa en los términos exigidos por el reglamento interno del HCD de nuestra inasistencia a la sesión prevista para el día jueves 11 de abril. Saludamos muy atentamente y sigan las firmas de los ya referidos. ¿Ingresó a mesa de entradas? Esto ingresó a mesa de entradas el 10 del 4 de 2019 a las 11.55. Es decir, ayer. Con misma fecha, según la resolución de presidencia número 13, esto ya fue contestado por nota a los correos electrónicos constituidos por cada uno de los concejales, pero se lee aquí. Visto el expediente HCD 213-2019, BCF 25, y considerando que el mismo ha iniciado por nota recibida el 10 de abril de 2019 a las 11.55, donde los señores concejales María Marta Zubiani, Elsa Mercedes Salazar, Luis Eduardo Díaz, Santiago Enolberto Gaitán, Karina Soledayanes, Carlos Bernardo González y Claudia Inés Acevedo, solicitan la postergación de la sesión programada para el día 11 de abril de 2019, según artículo 64.4 del Código Electoral Nacional. Que ante la petición, esta presidencia considera que dicha solicitud no puede proceder toda vez que la sesión ordinaria del Honorable Consejo Deliberante se encuentra fuera del plazo previsto para la veda electoral, que inicia el 12 del 04 de 2019 y se extiende por 48 horas, dispuesta por el Honorable Tribunal Electoral de la Provincia de Entre Ríos, conforme al cronograma y que puede consultarse en la página web del organismo, y hace una referencia a la página web del organismo, el cual fuera aprobado por resolución del 14 del 12 de 2018, que también puede ser consultada en dicha página web. Que por iguales motivos que los expuestos, hasta el día 11 de abril de 2019, son válidos los cierres de campaña de todos los precandidatos. Que las previsiones establecidas en el 64 cuotas del CEN resultan ajenas al ámbito de discusión del temario previsto y a la función público-institucional a desarrollarse en la sesión ordinaria. Que a mayor abundamiento, oportunamente se ha recurrido en consulta al Tribunal Electoral de la Provincia, que manifiesta un criterio coincidente con la realización de la sesión y que no vulnera prohibición electoral alguna. Que por lo expuesto, esta presidencia considera que se encuentran las condiciones óptimas para la realización de la sesión estipulada. Por ello, la Presidenta del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Paraná, resuelve. Artículo primero, rechazar lo peticionado por los señores concejales María Marta Zubiani, Elsa Mercedes Salazar, Luis Eduardo Díaz, Santiago Nulberto Gaitán, Karina Soledayanes, Carlos Bernardo González y Claudia Inés Acevedo, en las actuaciones registradas bajo el expediente HCD 213 de 2019, en un todo de acuerdo con los considerandos de la presente. Artículo segundo, regístrese, comuníquese y archívese. Y siguen las firmas, Rodrigo Sebastián de Vinar, Secretario, y Doctora Josefina Beatriz de Tiena, Presidente del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Paraná. También se ha recibido nota del concejal Sebastián Bertoli para el 11 de abril de 2019, señora Presidenta del Honorable Consejo Deliberante, Doctora Josefina Tienot, de mi mayor consideración, quien suscribe, concejal Bertoli Sebastián, se dirige a usted en su carácter de Presidente del Honorable Consejo Deliberante, con el motivo de informar que por cuestiones personales me haré presente un tiempo más tarde del establecido para el inicio de la tercera sesión ordinaria convocada para el día 11 de abril del corriente año, a las 9.30 horas, en el recinto de sesiones, cito, en el Palacio Municipal, Calle, Corrientes y Urquiza. Sin otro particular, me despido atentamente, Sebastián Bertoli, concejal del Frente para la Victoria. Le voy a pedir, gracias, secretario, por secretaría, se van a leer los artículos 14, 15 y 16 del reglamento interno del Consejo Deliberante. Artículo 14 del reglamento interno para el Honorable Consejo Deliberante, decreto HCD 142, año 2014. Cuando algún concejal no diere aviso y no justificare sus inasistencias y se hiciere notar por la entidad de las mismas, el Presidente deberá presentar la cuestión al cuerpo para que éste adopte las medidas necesarias para compelerlo a concurrir a sesión, pudiendo inclusive, con el voto favorable de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, excluir al edil remiso. Artículo 15, toda vez que por falta de cuoron no se pudiera celebrar sesión, la Secretaría del Consejo publicará en un lugar visible de sus dependencias y en la antesala del recinto los nombres de los asistentes y de los inasistentes, expresando si la ausencia de éstos ha sido con aviso o no. Sin perjuicio de ello, es obligación de los concejales concurrentes esperar hasta media hora de la fijada para la sesión. Artículo 16, conforme lo establecido en el artículo 89 de la ley 10.027, podrán reunirse en minoría al solo efecto de acordar medidas tendientes a obtener la presencia de los remisos o compeler a los inasistentes por medio del uso de la fuerza pública en el domicilio donde se encuentren o puedan encontrarse, a cuyo efecto podrán solicitar los medios necesarios para ello, sin perjuicio de los que directamente puedan adoptarse y aplicar penas de multa económica. Muchas gracias. Bueno, ese es el marco legal a partir del cual estamos gestionando esta suerte de publicidad del planteo que hicieron los concejales, la respuesta, las asistencias, las justificaciones correspondientes y las decisiones que ahora se toman en el cuerpo en esta minoría que hoy se presentó a trabajar en cuanto a esto, pero siempre teniendo presente que necesitamos 8 para poder sesionar y no tenemos este quórum. Consejal Cora tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Desde nuestro bloque del Frente para la Victoria, adherir a todas y cada una de las palabras que hacen referencia al análisis de por qué hoy estamos aquí, entendiendo que de ninguna manera esto es un acto inaugural, no se está licitando ninguna obra pública, no se está inaugurando nada que vaya en contra de la ley y del código electoral, pero que por otro lado también estamos cumplimentando con nuestro trabajo y que en ese sentido entendemos, lamentablemente, la ausencia de Cambiemos, de Paraná de Pie y del concejal Luis Díaz, en el marco de todo lo que no pueden dar la cara a muy pocos días del domingo donde se celebrará el acto eleccionario. ¿Y por qué digo no pueden dar la cara? Porque no voy a extenderme demasiado, sino simplemente decir qué tenemos hoy en el temario. Hoy en el temario tenemos la apertura de la puerta, la apertura de ingreso a la descapitalización del Estado por decisión política de Sergio Barisco en el puerto Nuevo. Tenemos en el Parque Nuevo y también en el Puerto Viejo, tenemos ni más ni menos que un tema escabroso, como ha sido el transporte público en la ciudad de Paraná. Y digo tenemos porque hay dos despachos, uno de mayoría que firmaron todos los concejales ausentes. Los concejales que hoy no vinieron a la sesión, firmaron un despacho de mayoría donde entienden que los paranaenses tenemos que pagar más caro un transporte público sin ningún tipo de mejora en el servicio. No vienen a dar la cara. No le dicen nada a los paranaenses y pretenden pasar indemnes de cara al proceso electoral del domingo. Son ellos, señora Presidenta, los que no pueden estar hoy aquí dando la cara en este debate de ideas. Porque si estuvieran tranquilos y tranquilas, porque si hubiesen hecho las cosas bien, con absoluta tranquilidad podrían rebatir nuestros argumentos. Lamentablemente no lo han podido hacer y no lo pueden hacer porque desde el día que asumieron le mienten a todas las ciudadanas y ciudadanos de la ciudad de Paraná. En ese sentido, otro de los temas escabrosos es la designación de una jueza amiga del intendente, una jueza de paz, que a su vez firma como garante de la propiedad que habita el intendente. Que no apaga la luz, me apunta acá mi compañera concejala. Digo, son muchísimas las temáticas que hoy teníamos en esta sesión y que se ponen a la luz, ni más ni menos porque estamos a 3 días de una elección, pero que lamentablemente son la tónica de lo que hemos venido viviendo en estos 3 años con la conducción de Sergio Varisco en el Estado Municipal. Decidia no hacerse cargo de nada, de nada, de lo que sucede y la toma de decisiones en esta municipalidad. Y por último, dejar a mano de las corporaciones y de los monopolios a los miles y miles de paranaenses que todos los días tienen que tomarse un colectivo para ir a la escuela, para ir al laburo, para tratar de conseguir alguna changa. A todos esos paranaenses Varisco los abandona y sus concejales los abandonan hoy porque no le dan respuesta de qué va a pasar con el transporte público de pasajeros. Transporte público de pasajeros que sin embargo está a disposición de la campaña del intendente Sergio Varisco porque lo hemos podido ver algunos de esos colectivos de ERSA en estos últimos encuentros que lleva adelante el intendente en algunos lugares de la ciudad de Paraná. Entonces, esa connivencia entre el intendente y la empresa es silenciada por la ausencia de los concejales de Cambiemos y después tenemos que pagar el aumento. Quiero decirlo porque si no sería injusto para el laburo que ha hecho y que ha sostenido este bloque, que tenemos un despacho de minoría, que pensábamos tratarlo hoy, que pensábamos poder generar los acuerdos necesarios para que por lo menos se ponga en discusión lo que venimos planteando del día 1, que es una audiencia pública para discutir el servicio, para entender en el marco de eso un aumento que responde además a la quita de subsidio por parte del Gobierno Nacional. ¿Son los únicos proyectos, señora Presidenta? No, no. Por ejemplo, me tomo el atrevimiento de leer, proyecto de ordenanza presentado por el concejal Gainza, propiciando modificaciones de la ordenanza 9546, pliego de bases y condiciones generales y particulares para licitar la concesión del servicio público de transporte urbano de pasajeros. Son ellos los que no pueden exponer la situación electoral a la que se presentan el domingo mintiéndole a los paranaenses como que hay una interna. Son ellos porque son exactamente lo mismo. Son los mismos que silenciaron y callaron todas y una de las modificaciones que los vecinos y las vecinas de Paraná quisieron proponer en ese pliego y que de alguna manera articulamos con este bloque. Los pisos bajos que no tenemos, la cantidad de coches que no sabemos cuáles son. Entonces ahora aparecen como lo nuevo, como lo distinto, como los que vienen a cambiar las cosas y resulta que ni siquiera son capaces de sentarse en esta banca para defender sus propios proyectos, señora Presidenta. Lamento muchísimo la situación que estamos viviendo porque no es la primera vez que decimos las cosas que estamos diciendo. Y que sin duda, sin duda, estamos convencidos de que no incurrimos en ningún tipo de incumplimiento ni con el código electoral ni con la ley cuya veda empieza el día viernes. Para finalizar, y desde lo personal, presentaba hoy dos proyectos que tampoco van a encontrar una respuesta en el Ejecutivo a través de los concejales de Cambiemos. Y es una situación muy grave de trabajadores de la Escuela de Circo Municipal que llevan más de tres meses sin cobrar. Y que como en otra oportunidad citamos a la Secretaria Magda Mastaglia de Barisco a este recinto, tampoco vino. Queremos expresar la preocupación de que los trabajadores de la cultura en la ciudad de Paraná, no sólo que no cobran su sueldo, sino que están viviendo a manos de la desidia de una Secretaria de Cultura que no sólo les falta el respeto, sino que, peor aún, tampoco les da respuesta de cuándo van a cobrar en este contexto. Y también presentábamos un proyecto para que de la ordenanza 9806 de la transferencia que vivimos en la sesión anterior para la emergencia hídrica, se pueda tener en cuenta parte de esos recursos a la obra pública que necesitan las 12 familias que están a la vera del Arroyo Colorado. Todo esto hoy en Paraná, cambiemos. Paraná de pie, que son el señor Gaitán y la señora Salazar de Armácora y el señor Luis Díaz, los digo con nombre y apellido porque son no sólo quienes firman las notas, son quienes se configuraron como cómplices necesarios de que hoy en la ciudad de Paraná de la mano de cambiemos no podamos sesionar. Quiero agradecerle el espacio de poder decir estas palabras y lamentar, insisto profundamente, de que una vez más en la ciudad de Paraná, en el Honorable Consejo de Liberantes, cambiemos Paraná de pie y Luis Toto Díaz no le den la cara a los paranaenses. Muchas gracias. Gracias, concejal. Concejal Ríos tiene la palabra. Sí, señora Presidenta. Para acompañar en un todo lo expresado por la Presidenta de Bloque y señalar algunas cuestiones que creo importante tener en cuenta. La verdad que creía que ya los concejales de cambiemos habían colmado nuestra capacidad de asombro, pero evidentemente por la capacidad o por la incapacidad manifiesta, vamos a ver que esto se va a ir repitiendo a lo largo de este proceso institucional y legislativo en el Consejo de Liberantes. Porque después de haber escuchado ayer a la mañana por parte del Ejecutivo una conferencia de prensa propia de las mejores películas de ciencia ficción que ha habido en el mundo, tratando de despegarse de una situación comprobada y que lo tiene como protagonista principal en un juicio nada más ni nada menos que por narcotráfico. Nos encontramos con esta puesta en escena de los concejales de cambiemos y el concejal Díaz de una, donde apelando a la normativa vigente del Código Electoral, piden la suspensión de la sesión. Una sesión que está dentro de lo que es el rol institucional de un órgano de la democracia y del Estado de Derecho como es el Consejo de Liberantes. Y llama la atención, señora Presidenta, porque dos de estos concejales son profesionales del derecho, así que deben conocer la normativa vigente y deben saber los alcances precisamente del Código Electoral y la Ley Electoral de la Provincia. Y esto no lo hacen por desconocimiento, señora Presidenta, ni por errores. Lo hacen porque lo que quieren ocultar es eso que planteaba la compañera Estefanía Cora. No pueden explicar algunas situaciones que suceden o que vienen sucediendo en estos últimos 3 años y medio en la ciudad de Paraná. No tienen el coraje ni la voluntad política de venir y dar la cara y decirle a los paranaenses lo que han hecho en su perjuicio y lo que han dejado de hacer para mejorar su calidad de vida. Claramente, señora Presidenta, lo que se refleja aquí con estas bancas vacías es lo que se refleja en toda la ciudad de Paraná con esa ausencia permanente del Estado municipal atendiendo a las necesidades y los planteos de los vecinos. Lo vemos en la obra pública, lo vemos en el ser agudizado, profundizado por la connivencia con las empresas en el transporte público de pasajeros. Lo vemos en esa falta de política pública que hace más de 3 años los vecinos vienen implorando, implorando, tal cual lo señalara la concejal Cora, que se le dé una solución porque se le están derrumbando sus casas. Obra que había sido presupuestada y que esta Intendente la sacó del presupuesto. La verdad, señora Presidenta, que es lamentable la actitud de los concejales del bloque Cambiemos y del concejal Díaz de Una porque nosotros entendemos que si uno obra por convicción ajustado a derechos, pero fundamentalmente con el corazón y el respaldo a la gestión que ellos dicen sostener, no tendrían ningún problema estar aquí para defender esas razones que ellos plantean y justifican el accionar del Intendente Municipal. Y tal cual lo expresara la compañera de bancada, la verdad que los temas que hoy se tratan en este recinto no solo son de suma importancia, sino que afectan sustancialmente la vida de los paranaenses. El tema de la designación de la jueza de falta, una jueza que claramente lo pueden corroborar en el contrato de locación celebrado por el Intendente en la Casa de Calle Echagua es su garante. Un proceso totalmente viciado que hasta el propio Colegio de Abogados se ha manifestado contrario al proceso. Un proceso donde claramente no se ha actuado con objetividad y ajustado a derechos, donde claramente se buscó intencionadamente poder beneficiar a quien hoy se designa. También tenemos, señora Presidenta, un pedido de informe que elabore que tiene que ver con esto de lo que no se sabe y lo que se oculta sobre cuál es realmente la planta de personal en la Ciudad de Paraná. El Intendente dice, por ejemplo, en algunos medios periodísticos dijo, pasamos más de mil cargos de obras a servicio, pero si el presupuesto habla de 900 contratos de obra, ¿cuántos contratos de obra había entonces en el municipio? Le pedimos estas explicaciones. Dice, no nombré más de 100 trabajadores desde 2015 a 2019. Y todos sabemos, señora Presidenta, lo que significa hoy en cada una de las reparticiones cuando a diario vemos que ingresan trabajadores. La verdad, señora Presidenta, que esto no solo llama la atención, sino creo que nos violenta en el sentido de la falta de respeto que se tiene, por un lado, a nosotros como pares, pero fundamentalmente a la ciudadanía. También le pedíamos que informe al señor Presidente que a horas de cerrar tal vez, o a días de cerrar una campaña electoral, anunciaba con bombos y platillo un nuevo plan de bacheo y pavimentación en la ciudad, cuando claramente los vecinos en esta ciudad se están quejando porque no hay una garantía de obra en las obras que se licitan, y las obras se vuelven a romper y se tienen que volver a hacer, y corren por el costo y gasto de los vecinos de la Ciudad de Paraná. Con respecto al tema del transporte público de pasajeros, señora Presidenta, la verdad que es una vergüenza. Ayer escuchaba al Presidente Municipal en el marco de la campaña electoral, jactarse de haber sido esta gestión la que recuperó las facultades para que el Consejo Deliberante fijara la tarifa del transporte público de pasajeros. Cuando todos sabemos, señora Presidenta, que con fecha 22 de marzo, el Intendente se había firmado el decreto, estableciendo el marco tarifario por decreto, violando claramente las potestades de este cuerpo legislativo de fijar la tarifa. Así que, señora Presidenta, la verdad que entiendo modestamente que a veces cuando hacemos algún tipo de homenaje como lo hemos realizado, recuerdo lo que hacíamos el año pasado a conmemorar los 35 años de recuperación de la democracia, cuando lo hacíamos en homenaje al 24 de marzo, donde planteamos la necesidad de revalorizar el rol de la política como herramienta de transformación social, recuperar la ética en el ejercicio de la función pública y fundamentalmente el compromiso ciudadano de dar la cara a los vecinos sobre lo que se está haciendo y lo que se ha dejado de hacer, nos encontramos con esto. Que vuelvo a reiterar, señora Presidenta, esta ausencia clara, notoria y contundente que vemos en este recinto para dar explicaciones, para asumir fundamentalmente lo que se ha hecho mal y lo que se ha hecho bien, porque también debe ser así, es lo que sucede y lo que ha sucedido en estos últimos 3 años y medio de gestión, un Estado totalmente ausente, un Estado que ha dejado abandonar políticas públicas en beneficio de la ciudadanía. Y quiero remarcar últimamente, señora Presidenta, algo que veía al inicio de la gestión cuando charlaba con trabajadores del Honorable Consejo Deliberante que vienen reclamando, justamente que se les cumpla con un pago de dinero que se había gestionado allá por diciembre y viene atrasado hoy ya y todavía no tienen respuesta concreta. Ese intendente, ese señor Presidente Municipal, que por los medios de comunicación dijo que tuvo que salir al auxilio de los empresarios del transporte público de pasajeros para poder paliar la situación de crisis que vivían los trabajadores, es el mismo intendente que no tuvo ni la urgencia ni tampoco el tiempo suficiente para resolver esta cuestión a favor de los trabajadores del propio Estado Municipal, en este caso del Consejo Deliberante que tanta falta le hace porque han visto licuado su salario por este proceso inflacionario. Claramente esto ubica de qué lado están uno y de qué lado están otro. En este caso un Presidente Municipal que ha abandonado las políticas públicas, que ha desertado en ese compromiso de tutelar y defender los derechos de los usuarios y que por otro lado ha trabajado como ha sido no sólo con el transporte público de pasajeros sino en otras ordenanzas y en otros actos de gobierno en beneficio de los intereses del sector empresarial. Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias, concejal. Concejal Sosa tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Bueno, en principio, frente a la lamentable situación de la falta de quórum, las ausencias, consecuentemente con lo que recién mencionaba el concejal Ríos, la ausencia del Intendente, ahora también la ausencia de los integrantes de Cambiemos, de Paraná de Pie y del concejal Díaz en el Consejo Deliberante, no haciéndose cargo del rol y función para lo cual la ciudadanía los votó. Nada más ni nada menos. Creo además que dentro de lo lamentable nosotros tenemos para rescatar, lamentablemente también, que el tiempo nos va dando la razón. El tiempo nos da la razón en aquella lucha que comenzamos en el 2015 cuando decíamos que el transporte urbano de pasajeros, tanto en su marco regulatorio como en su pliego de condiciones, había sido hecho a medidas de la preferida, a medida de una empresa concesionaria de transporte público de pasajeros que por años ha maltratado a nuestros ciudadanos. Así lo dijimos, señora Presidenta, en el 2015 y así lo corroboramos y lo podemos confirmar en este momento porque todo, todo lo que se ha actuado hasta el momento en la gestión barisco ha sido a favor de la empresa y en contra de nuestros ciudadanos. Por supuesto que adhiero a todo lo ya manifestado y yo agregaría dos o tres cuestiones que a mí me han llamado la atención y que iban a tener tratamiento en esta sesión. En principio, ingresó un proyecto hace aproximadamente 20 días, en la anterior sesión, un proyecto que venía de manos del concejal González. En donde el concejal González habla de, mejor dicho no, habla, vuelve a presentar una embestida que a mí me parece significativa en el Consejo Deliberante. Vuelve a aquello, ¿se acuerda que denunciamos cuando finalizaba el primer año de gestión la inmobiliaria barisco? Vuelve la inmobiliaria barisco, planteando en una ordenanza de manos del concejal González la permuta de inmuebles, una cuestión realmente significativa. Y fíjese usted, señora Presidenta, que no voy a ahondar porque espero que esté aquí el concejal González para que nos pueda dar, para que nos pueda dar precisiones, pero sí quiero adelantar, que es altamente significativo, que en esa permuta de inmuebles aparece el Estado municipal tomando como parte de pago de esos inmuebles en esa permuta las tasas que les cobra a la cooperativa Cocerame. O sea, que en parte de la deuda se cobra el Estado municipal parte de la deuda de la cooperativa Cocerame y además interviene el Estado municipal esta dinámica de inmobiliaria que instaló la gestión barisco en esta supuesta intercambio o permuta de inmuebles. Ahora bien, hay otra nueva embestida y esa embestida tiene que ver, viene de la mano con otra ordenanza, una ordenanza que viene planteando el ordenamiento del Parque Barisco. Fíjese bien, ¿quién se va a oponer a un ordenamiento? ¿Quién se va a oponer, en segundo término, a la unificación de parcelas? Pero hay aquí también una alerta en la que lógicamente nosotros vamos a plantear nuestra postura para darla a conocer a la comunidad. Fíjese que en todo un desagregado que el Ejecutivo hace para ordenar el Parque Barisco, para mí entiendo, a mi humilde entender, una nueva embestida por el Parque Barisco, en última instancia, plantea la elaboración de un plan de manejo. Cuando que en verdad, si usted plantea incursionar en el Parque Humberto Cayetano Barisco, el único y valioso corredor genético con que cuenta nuestra población, en verdad, el tema número uno tendría que ser, debe ser, el plan de manejo. Y fíjese usted, señora Presidenta, que no solo se plantea en el último ítem, sino que además se le pone un límite de tiempo para realizarlo. ¿Sabe cuánto tiempo? Cuatro meses. Cuatro meses para hacer un plan de manejo para un corredor genético, que es un pulmón, creo, el pulmón más importante que en este momento, con que en este momento cuenta la ciudad de Paraná, nada más y nada menos. Entonces, tenemos muchísimas cuestiones para plantear en este sentido, que yo espero que podamos contar con la presencia de los concejales de Cambiemos para poder hacer un intercambio si es realmente posible. Son esas cuestiones. Por último, y creo que además es necesario en estos tiempos, ojalá nuestra ciudadanía tome algunos de los elementos que hemos estado planteando día tras día en cada una de las sesiones, en el transporte público, en la ocupación de los espacios públicos, con el presupuesto. Y esta cuestión que también a mí me llamó muchísimo la atención, que ya la planteó el concejal Ríos, de la situación que aconteció en el día de ayer de prestigiosos abogados de nuestra ciudad, planteando una cuestión destituyente puntualmente con acciones que se podrían haber organizado para desprestigiar al intendente de la ciudad de Paraná. En verdad, creo que, a mi humilde entender, pasa a ser parte de una estrategia política importante. Pero además de eso, a mí me queda un gran interrogante, señora Presidenta. Si esto se considera una acción destituyente, yo pregunto, ¿no es acción destituyente también? ¿No se puede entender como una acción instituyente la participación del nuevo candidato a concejal, el señor Rolandelli, de la concejal Zulliani, y del presidente de la Mutual Modelo, el señor Picasso, cuando le hacen firmar al intendente una nota para adelantar un millón y medio de pesos? ¿No se entendería esta acción también como una acción destituyente que lleva al propio intendente a otro juicio, que se suma a los dos juicios por la causa de la posible vinculación con una banda de narcotraficantes? Creo que son cuestiones sumamente álgidas. Creo que todos estos elementos que hemos dado rigurosamente, a nuestra ciudadanía, tengo la sincera esperanza de que en el seno de nuestras familias puedan evaluarse todas y cada una de las situaciones para que se pueda dar la mejor elección, la elección que permita que los paranaenses tengan una vida digna y puedan gozar de seguridad, tranquilidad y fundamentalmente calidad de vida en una ciudad que ha venido a ser maltratada en estos tres últimos años y medio. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, concejal Cáceres tiene la palabra. Sí, señora Presidenta. Reafirmar todo lo vertido por mis compañeros de bancada. También reconocer la presencia de la concejal Fadel, que se encuentra aquí presente también para poder debatir y no aceptar esta forma de dejar sin quórum la sesión. Y la verdad que hay tantas cosas para decir en los últimos días respecto a lo que viene sucediendo y a lo que se viene diciendo por parte del Ejecutivo, por parte de concejales oficialistas. Hay una cuestión puntual a la que me quiero referir que hemos visto por estos días en innumerables medios de comunicación local al Intendente tratando de desafiar, de hecho explícitamente dice, desafío a quien pueda decirme las obras del gobierno provincial que hay aquí en la ciudad de Paraná. hablando de que el gobierno nacional lleva a cabo un ajuste en todo el país, en la provincia, en el municipio, hablando de que el gobierno provincial lleva un ajuste en la provincia y en el ámbito municipal. Y en ese sentido, querer destacar y resaltar que es cierto, el gobierno nacional ha hecho un ajuste sobre todo en rubros centrales que tienen que ver para la comunidad como es el tema de salud y el gobierno provincial con fondos propios ha compensado esas partidas con programas nacionales de medicamento, de programas nacionales sobre la prestación de muchos servicios de salud que se tuvo que afrontar, en educación también, en lo que es en desarrollo social lo mismo, y en ese sentido yo acepto el convite del Intendente sobre su desafío y lo decía hace algunos días en los medios sobre obras que se vienen llevando aquí en el ámbito de la ciudad de Paraná con fondos provinciales. Y quiero destacar uno en el que el Intendente participó, es más, recuerdo una frase que hablaba de unidos o dominados en aquel momento, que es el centro de convenciones de la provincia que tiene aquí en la costanera de Paraná, al cual se construyó con fondos provinciales y él asistió, lo mismo el acceso sur, el acceso norte, en lo que es en materia de inclusión social se han hecho obras como la refacción del Parque Verdú. No es la inauguración de nada, señora Presidenta, solo hacer un repaso de lo mismo que se dice en los medios, lo mismo que habla el Intendente de la ciudad de Paraná, o sea, estas son obras tangibles que se inauguraron mucho antes de cualquier veda y de cualquier... Pero bueno, recordarlo porque el Intendente viene manifestando, viene generando confusión en los ciudadanos de Paraná, haciendo entender o creyendo de que estas cosas los ciudadanos no las vemos, no están allí, no son tangibles, no se pueden ir a visitar. Tantas otras cosas como el desagüe de calle Cervantes, el desagüe, interviniendo con políticas públicas que debería gestionar y llevar adelante el municipio, desagües, entubamientos de arroyos, refacciones de escuela, la escuela hogar, el moderno centro de atención y prevención de adicciones, mire qué diferencias hay entre una gestión y otra, porque si hay algo por lo cual el gobierno de Sergio Barisco no va a ser recordado es por la lucha contra el narcotráfico, como quieren hacer creer, todo lo contrario, ellos le abrieron la puerta a ese flagelo que nos atañe a todos y sin embargo Paraná va a ser la única ciudad que tenga un centro de rehabilitación de estas características en la provincia, así que también eso. Pero hay una cuestión central para no hondar en este tipo de cuestiones que por ahí alguno lo puede interpretar como que faltamos a la ley electoral, pero quiero culminar esto remarcando una frase que decía el Intendente de Paraná no hace mucho tiempo, desde el inicio de gestión hemos trabajado en conjunto el municipio y la provincia y nos hemos acompañado mutuamente en las cosas que se hacen en la provincia y la ciudad, eso lo decía el Intendente ese que hoy desconoce el trabajo que se viene llevando adelante, señora Presidenta. Entonces me parece que llevar luz y transparencia a estas cuestiones en estos momentos es central, es central señora Presidenta y cuando salíamos a responder con argumentos, con números, con estadísticas, no faltó algún funcionario municipal que saliera a contestar, pero a diferencia de hacerlo con argumentos tratando de deslegitimar como es costumbre, como ha sido una constante en la gestión municipal, esa misma gestión que hace conferencias para denunciar operaciones de prensa. Y en aquel momento cuando denunciaban operaciones de prensa hablaban sobre lo tardío que había sido una nota sobre las declaraciones de Luciana Lemus, pareja del narcotraficante Celis, sobre que se paseaba por los pasillos de la municipalidad visitando las oficinas de cada uno de los funcionarios involucrados con bolsos con droga. ¿Y sabe qué es lo que le llamaba la atención al oficialismo que denunciaban operaciones? No, no salieron a desmentir lo que decía Lemus, dijeron cómo van a publicar eso que Lemus dijo hace 6 meses, como que si lo grave fuera... Pero había una cuestión central, la elevación a juicio, es decir, la elevación a juicio en ese momento desencadenó que los medios le volvieran a tomar en relevancia y se publicara, pero nadie salió a desmentir lo que decía Lemus, nadie salió a decir eso no es cierto o en mi oficina no estuvo, lo que denunciaban era que se publicara lo que se dijo hace 6 meses, o sea, la gravedad que tiene eso, señora Presidenta, lo que quieren tapar el sol con la mano a mí, me parece que es bueno traerlo a la memoria porque es esta gente que hoy se sigue haciendo en conferencia tratando de hablar de conspiraciones políticas para victimizar al Intendente que en realidad los ciudadanos de Paraná, los vecinos de Paraná son víctimas de esta gestión municipal porque vivimos en el cabo, en la desidia, no tenemos ni siquiera la prestación mínima, elemental y básica que debe garantizar el municipio como es que la gente no nos pide mucho, señora Presidenta, nos piden que le cortemos el pasto, que le juntemos la basura, eso nos están pidiendo, que haya agua todos los días. Pero también quiero mencionar un detalle, señora Presidenta, que tiene que ver con lo que decíamos en la última sesión sobre esta confusión de identidad que existe en algunos integrantes de la marca Cambiemos, y en eso yo lo mencionaba al concejal Gainza que hoy desconoce la gestión de Sergio Barisco, pero sigue siendo parte y la mayoría de sus compañeros en la fórmula y quienes integran su proyecto son funcionarios de esta gestión municipal. son funcionarios, pero bueno, han generado tanta confusión hasta en sus propios acompañantes, tanto es así que hace poco veíamos como un candidato a concejal en la lista de Gainza, Gualdemar Martínez, dejaba la lista de Gainza para cruzarse al grupo de Barisco, mire usted la confusión que existe, y ahora hace pocas horas también otra candidata a concejal, la señorita Tafarel dejó la lista del concejal Gainza para cambiarse de bando, o sea, me extraña que en esta hora de la modernización el concejal Gainza y su equipo no tengan aunque sea un GPS para saber dónde están parados, señora Presidenta, si ellos están confundidos, imagínense la ciudadanía, imagínense los vecinos de Paraná. Y hay algunas propuestas que el concejal Gainza viene anunciando para su plataforma que a mí me llaman poderosamente la atención, propone para seguridad que las plazas estén iluminadas. ¡Guau! ¿No se le ocurrió decírselo al intendente de que las plazas, los lugares de recreación para los vecinos, estén iluminadas? Propone poner cámaras, en eso la verdad que le tengo que dar la derecha al concejal Gainza porque yo tampoco confío en las cámaras que puso el intendente Sergio Barisco porque si quienes vigilan las cámaras son los que salieron con lo peor de lo peor de la ciudad, ni me quiero imaginar para qué utilizan las cámaras, así que sería bueno lo que propone el concejal Gainza de poner más cámaras y que sean vigiladas por la policía de Entre Ríos. Después habla de propuestas de turismo y hace referencia a reformar el puerto nuevo allí en la costanera y eso lo quiero reivindicar porque es bueno tomar lo que se ha hecho bien y potenciarlo. En la gestión anterior, señora Presidenta, en lo que es materia de turismo y lo que tiene que ver con lo que nosotros siempre denominamos el borde costero, iniciamos, y estoy hablando de 4 años atrás, señora Presidenta, creo que nada tiene que ver con lo... Pero bueno, quisiera decirlo, señora Presidenta, porque es importante. Sí, pero acuérdense que no estamos en el marco de una sesión, tiene que ser el tema, claro, de planteo personal y no podemos hacer un fundamento más extenso que eso. Bueno, es que estas cuestiones serían las que tendríamos que estar debatiendo con ellos que hoy se ausentaron aquí. Y bueno, pero para redondear, señora Presidenta, es bueno que el concejal proponga esto, pero se olvida de lo que se hizo antes para que él, cuando llega a los galpones del puerto nuevo, pasó por el paseo que se inauguró hace 4 años que conectaba Calle Liniér, Bolívar, Leiva y Ambrosetti, que anteriormente se recuperó la Casa de la Costa, esa que utiliza el Intendente como despacho diariamente. Obras, no hablemos. Pero son obras de hace 5 años. No, está bien, pero tratemos... Nadie está inaugurando una obra. Ya lo sabemos, concejal, pero tratemos de cuidar, de cuidarnos entre todos de cualquier exceso, en la palabra oportuna, nada más. No. Estamos, no le demos la derecha a quienes, ¿verdad? No estamos hablando de lo que vamos a hacer, estamos hablando de lo que se hizo, que es una realidad... Yo lo sé. ...ya pasada, digamos. Pero bueno. Mantengamos la marca en la ausencia y en la falta de quórum, no en la potencial posibilidad de que la censura previa a la libertad de expresión que usted tiene sea un método de trabajo entre el Consejo Liberante. Por eso, si bien no me gusta decirle qué es lo que tiene que decir, ni cortarlo en la posibilidad de explicar, y entiendo muchas cuestiones que lo que usted está diciendo no afecta en nada porque la vida empieza mañana, también le pido que nos cuide y se cuide usted mismo de los excesos que tienen quienes quieren justificar lo injustificable. Nada más. Seguramente, pero bueno, no han podido justificar ni aclarar todo lo que ha sucedido en tres años y medio en la gestión, creo que ver la aguja en la paja ajena. Pero bueno, lo voy a tomar así y en ese sentido estamos en un ámbito de la democracia, la casa de la democracia, donde tendríamos que charlar de estas cosas y no tendríamos que estar privando o no. Y bueno, ha sido silencio tres años y medio, entonces no nos asombra la ausencia de ellos hoy de no querer charlar de lo que los aflige y sufren los vecinos de la ciudad de Paraná. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Perdón, disculpe, consejero. Igualmente ya vamos a tener otras sesiones donde podamos hablar de todo y va a poder expresar el todo. Bueno, queda al criterio de ustedes. Concejal Fadel, usted tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Buen día. Bueno, yo lo único que voy a decir es que cada uno de nosotros somos responsables de venir a sesionar y de venir a las comisiones como los otros días que tuvimos comisión de cultura con la concejal Sosa y no tuvimos quórum. Cada uno es dueño de sus actos, cada uno de los consejales que no ha estado ahí acá sabrá justificar ante usted y ante el pueblo, básicamente, que es quien nos dio este lugar. Así que creo que debemos honrarlo y cuando faltamos debemos justificarlo como corresponde y más aún en un día tan delicado como a dos o tres días de los comicios. Así que por mi parte creo que debemos rendir, básicamente, rendirnos cuentas al pueblo, que es quien nos puso en este lugar y es el lugar que debemos honrar. Nada más. Bueno, muchas gracias, Concejal. Reiterando el pedido de disculpas, especialmente a los que están aquí presentes, que tenían concedido la agrupación No Más Taz, Paraná, problemática de atracción a sangre, por no poder sesionar a los fines de que ustedes puedan expresarse ante la ciudadanía la preocupación que ustedes legítimamente tienen como vecinos. A todos ustedes por tener que cercenar su palabra dentro del marco de lo que fijan los artículos 14, 15 y 16 del reglamento. No me da placer, pero así están planteadas las cosas. Vamos a dar por fracasada la sesión. Queda registrado las razones por las cuales cada uno de ustedes expresó su reclamo, no, ante la inasistencia y la asistencia de los distintos concejales. La justificación o no de sus ausencias y presencias van a estar publicadas por parte de Secretaría, tal cual corresponde. Así que simplemente invitarlos a todos a pasar a la antesala del recinto para poder de una manera informal y no ya lamentablemente como un acto de gobierno a partir de la función pública que desempeñamos, sino por la importante cortesía que tenemos que tener con los vecinos de acá presentes, invitarlos a escuchar la exposición que tienen para dar respecto de atracción a sangre y, bueno, muchas gracias. Que tengan todos buen día.